Hola, les quiero recomendar este libro, Antología del Cusco. Son relatos de cronistas, viajeros, historiadores, a través de la época acerca de la ciudad imperial. Fueron compilados nada menos que por Raúl Porras Barrenechea, el insigne historiador peruano. Este de acá es un relato del Cusco, o más bien de Bolívar en el Cusco, escrito por su biógrafo, secretario, edecán, Thomas O'Leary, en 1825, después de la gloriosa batalla de Ayacucho. Entra Bolívar al Cusco y así es recibido. Después de asistir al solemne tedeum que se cantó en la catedral, se dirigió a la casa municipal, donde le esperaban las señoras principales de la ciudad con una corona cívica de oro, cubierta de diamantes y perlas. Aunque no podía negarse a aceptar estos costosos regalos sin desairar a los que se los hacían, me consta que no conservó para sí ninguno de ellos. Los repartió entre los oficiales de su estado mayor y algunos jefes del ejército, y hasta entre los soldados, dando la preferencia a los que más se habían distinguido en la campaña. Yo tuve el honor de ser obsequiado por él con las llaves de la ciudad. ¿Y tú, qué libro me recomiendas? Gracias. 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 Gracias.